Ahora sí vamos a instalar la asamblea. La asamblea tan importante demostrajo beneficio para el bien de toda la comunidad. La asamblea tan importante demostra el bien de toda la comunidad. La asamblea tan importante demostra el bien de toda la comunidad. Y parte de lo que se convirtió platicando es, ¿qué es el fondo patrimonial? Estaremos trabajando con ustedes muy cerca con la promotoría que está bajo mi cargo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!